En el estado de Minas Gerais, otra vez viene Patrick, pelota para Lucas, gol, 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 del Mineiro Lucas, Parato en 18 minutos del primer tiempo para desatar la Algarabía, gana el Mineiro 1 a 0, anotó Lucas para el equipo brasilero. La equivocación, o no alcanza a interceptar, con exceso de confianza, o quiso controlar, la lluvia le pasa a la cuenta, y es por eso que entra muy solo Parato y termina definiendo con un tiro y un remate cruzado. Bueno, este 1 a 0, donde daba la impresión de Colo Colo, sí se estaba adaptando, sí estaba encontrando cierta solidez y evitando espacios que podía aprovechar el rival. En este caso, esos detalles, que son prácticamente muy pocos los que pasan en un partido, los aprovecha un tipo de la jerarquía de Lucas Parato y logra el 1 a 0 en 19 minutos, que complica, por supuesto. Está Patrick, va a meter largo Rafael, balón por aire, mira donde está Flores, sacando la pelota, ojo que no se fue el balón, Guilherme, Guilherme, Rafael, Rafael, Gol del Mineiro, 2 a 0, Rafael, fuera del área, está ganando el Mineiro, desde 27 metros, haciendo estéril la volada de Garcés. Es un golazo. Es lo que decíamos, en el momento que la paciencia se adueña de las decisiones del equipo de Atlético Mineiro, me parece que permiten esto. No quiso tirar un centro al área, han perdido la mayoría de las veces, busca un hombre que viene de más atrás, que controla y que después tiene este derechazo al ángulo imposible para Garcés, que vuela y que permite a Rafael Carioca este 2 a 0, que implica qué cosa, que efectivamente Colo Colo se estaría quedando hasta el momento fuera de octavos de final y se sumaría el equipo brasileño para acompañar a Independiente de Santos.